Vamos, la técnica, esperá, agachá el culo, vamos, llenate bien de aire antes de pechar, eh, sube, 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 una, una tiraste, bien, abajo, descansito, intentamos una más, dale, ya, listo, 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 cortamos, vamos a probar otra serie, perfecto, una tiraste bien, bueno, justo y la izquierda la tiramos, bien, dos, 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 meses, y, 1, 2,